Arrancamos a partir del día 22, a las 4 y 30 horas, a la salida de los boliches bailables, en la calle Gregorio Ramírez, al 200 aproximadamente, se procedió el traslado mayor de edad por el artículo 51 y 52 del Código de Falta Vigente, que es escándalo en la vía pública. El día 23, a las 1 y 30 horas, se hizo un allanamiento en la calle Flúvio de San Brón, en el 400 aproximadamente, donde se procedió el secuestro de una cubierta de camión Marcafate, 2.75, 80, 22,5. Cuenta, en cuanto al allanamiento de la calle Flúvio de San Brón, ¿tendría relación en la misma familia, en el mismo lugar que se allanó la semana anterior? No, 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 este es otro lugar, exactamente. ¿Y estas bombas que se han encontrado, tendrían relación con el robo de las cubiertas ahí en cercanía del Club del Grano? Estamos trabajando en el hecho, ya está la gente de investigación y comunicándose con los damnificados. Lo único que sí es, es una sola cubierta, o sea, no es las gomas completas, como no habían descrito los damnificados ahí de la playa del estacionamiento frente a la cancha. ¿En esa playa cuántas gomas se sacaron? Sí. ¿Según la denuncia manifestada ahí por el propietario, son 5, entre lo que le habían sacado al acoplado y al chasis? Es decir, un lugar que está señalizado, que tiene luces, bueno, como siempre, lamentablemente manos anónimas ingresan por cualquier lugar y sacan. Exactamente. Yo, como le dije ahí al propietario, bueno, estuvimos haciendo las averiguaciones del caso pertinente. Hay un sereno también en el lugar, donde perno está ahí en el lugar. Y bueno, hacerle pregunta al mismo, manifesto que sí, que había escuchado ruido, había escuchado también ladrar a los perros, pero en ningún momento llamó el 101. No hizo el llamado en el momento, que es lo que se pide desde la dependencia policial. Exactamente, sí señor, vos lo estás diciendo, Roque. Y por último, para terminar, el día 24 a las 1 y 10 de la tarde aproximadamente, don Perotti Juan Carlos, que es encargado de la ex fábrica Milcau, al llegar al lugar, bueno, a hacer una puerta abierta. Este señor Perotti hizo lo que tiene que hacer, llamó el 101, llegó el móvil al lugar y bueno, ahí se procedió la prevención de dos sujetos, uno menor de edad y el otro mayor, que ya habían sacado unos cables y un motor, que ya estaban preparados para llevarlo. A raíz de esto, bueno, se lo ha trasladado acá la dependencia, se labró las actuaciones correspondientes, se consultó el juzgado menor por el menor de edad, el cual dieron directiva de que se era entregado a sus progenitores, en tanto el mayor fue derivado a la alcaldía allá de Río Cuarto. ¿Tendrían antecedentes, digamos, esta gente? Exactamente, sí, ya tienen el antecedente. Es como que ya son conocidos en el ámbito. Sí señor, usted lo está diciendo.